Añadez Puedas que arrepentan contra tanques, ¿cuántos días vais a aguantarás? Si he visto como ahora en este inferno, ¿cuántas horas vais a tu habita restauración? Ya sé, que bello te lo enterro. Cada día, cada noche, se va a empezar a ser más. Pichas tuas ilusión son las andocenas, chavas. A esos días encargo contra ti disparas. Con la entrega de David el que se importará más. ¡Habar keinно díban a che díbir! ¡Kainto seguiría, ahora la gusta! Continuando setenta andos después por los billos. Dos hadan sin aguas que paran de respeto y libertad. Por arruaz hay ríos de zangén. A physique poderte nos betúos deslíos. ¡Que son las víctimas de antes! La historia un poco gay, nunca sigo nada Y ahora cambia su memoria por más americanas Al día no sé cómo ya te seguirán la cruzada Pero nunca pasaré de las dos aparricadas Vencerá, vencerá, Palestina, vencerá Vencerá, vencerá, Palestina, vencerá Vencerá Israel, asesino de mil de los palestinos Israel, asesino de mil de los palestinos Vencerá, vencerá, Palestina, vencerá Vencerá, Palestina, vencerá Vencerá, Palestina, vencerá